hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy a domingo octubre 13 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo una de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo una de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens este ya sería el segundo vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlo y bueno regresó la catalina del png aquí va a haber de tres diferentes ofertas ok así que vamos a tener mucho cuidado con lo que vamos a comprar les recomiendo que vean los vídeos este vean diferentes vídeos este porque son tres ofertas una de gastas 15 te estarán dando 5 una de gastas 20 te estarán dando 5 y una de gastas 30 te estarán dando 10 ya en la mañana les hice uno de gastas 30 te estarán dando 10 puedes pagar con puntos esta oferta claro que si puedes pagar con puntos de rey te recibes catalina pero mucho cuidado se van a meter un estar cupón porque el estar cupón puede afectar tu compra ok si ustedes les ha funcionado otras ofertas que quisieran compartir conmigo con para yo compartírselas con ustedes este me pueden encontrar en facebook me encuentran como cupones y más tips y también en instagram ok la catalina del png y comenzó hoy octubre 13 y supuestamente va a terminar lo que es octubre 19 una semana así que apresúrense chicas porque una de dos o se acaba los productos o la catalina deja de imprimir porque eso ha pasado anteriormente ok cuando la oferta es muy buena y la gente compra pues a veces deja de imprimir la catalina ahora mucho cuidado porque las catalinas están enciendo bien rápido nada más nos están dando tres días yo la catalina que me dieron ahorita en la mañana de 10 dólares yo la rolé roló perfectamente bien la catalina ok no hay ningún problema puedes pagar con puntos yo pagué con puntos y rolé catalina ok así que ahora vamos a estar rolando catalinas booster si lo quieren meter esta oferta en un booster lo pueden hacer me dieron uno de gasta 50 te dan 10 lo pueden hacer en un booster les va a quedar mucho mejor nada más creo que me lo dieron en una o dos cuentas tengo que checar pero ese ese booster lo vamos a dejar más para más el ratito o para mañana va a ser una oferta de gasta 50 ahorita vamos a estar tratando las ofertas del bien y bueno este pati me dejó saber que ella compró tres este pamper si quieren comprar tres pampers en una misma transacción están a dos por 21 el tercero te lo van a cobrar a 10 50 hay cupón digital de tres dólares en dos y recibes catalina de cuatro dólares por comprar los dos pampers y catalina de 10 dólares por gastar 30 si quieren hacerlo así si necesitan pañalitos súper bien ok yo lo combiné con el bounty la oferta del bounty es compras 4 te dan catalina de 5 dólares aunque agarre el bounty porque en las etiquetas lo que lo que sé es que dice bounty entonces agarre bounty no sé si está funcionando con charme si a ustedes les funciona con charme déjenme saber en los comentarios por favor ok entonces agarre cuatro bounties los bounties están con el precio de 5 dólares y 49 centavos cuando compras 4 te estarán dando catalina de 5 dólares para los bounty tenemos un cupón digital disponible de 50 centavos que es lo único que hay pero bueno ahí está 50 centavos y para lo que es este los pampers hay un cupón digital de 3 dólares yo agarre el número 6 esta chica agarró el número 3 ok entonces yo creo que van a estar trabajando todos los pampers ok y agarra el baby dry entonces catalina de 3 cupón de 50 centavos y estuve utilizando la catalina que me dieron en la mañana de gastas de 10 dólares lo que estoy utilizando estas la estuve rolando vamos a ver cómo nos va a quedar esta compra y qué fue lo que nos imprimió vamos a hacer las cuentas rápidamente no se le olvide de regalarme el like de verdad que lo agradezco mucho es completamente gratis solamente para que youtube siga notificando mis vídeos entonces serían 21.96 por los 44 paquetes de bounty más 21 dólares por los dos paquetes estos están a dos por 21 entonces más 21 si me le ve mucho la compra si ustedes quieren integrarlo en un booster pues ahí nada más podrían poner las pastas colgate tenemos cupones nos agregaron cupones y cuando compras dos te estarán dando catalina de 4 dólares si quieres ustedes quieren llegar al booster de gasta 50 te dan 10 ok entonces 42 96 cupón de 3 dólares y cupón de 50 centavos serían menos 3.5 voy a pagar 39 46 yo estuve rolando mi catalina 39 46 role mi catalina y pagué con puntos yo aquí no les recomiendo mucho que metan un store cupón pero si quieren meter un sector cupón nada más que no afecte el gastas 30 ok pero que me estuvieron regresando aquí les voy a compartir lo que me estuvieron regresando 5 dólares por los bounty porque por comprar 4 entonces menos 5 por comparar 4 me regresaron 4 dólares por los productos de pumpers y me regresaron la del png gastas 30 gasté de 10 dólares 10 dólares así que me regresaron 10 14 19 dólares 19 dólares menos 19 dólares quedándome todos estos productos por 20 dólares y 46 centavos dividido entre 1 2 3 4 5 6 entre 6 productos a 3 dólares y 41 centavos para pañales es un súper precio es un súper precio para papel es aceptable ok 341 entonces pague con puntos sí pero les puede quedar mejor si ustedes la quieren integrar con un booster ya se pueden ir a la segura les queda mucho mejor déjenme les muestro mi recibo o si quieren integrar el bounty con el tsai lo pueden hacer esta funciona para el gastas 30 ya se los mostré en el vídeo anterior entonces serían 21 más 12 de este del tsai este está por el precio regular es 21 99 pero está por 15 a no está por 15 dólares 15 99 y hay cupón de 3 dólares lo pueden hacer pueden hacer esta combinación 4 bounties y un tsai si lo pueden hacer cal califica y pueden meter o pueden meter el down y este también califica para el gastas 30 te dan 10 ok hagan sus combinaciones ya saben estos productos califican para el gastas 30 te estarán dando 10 ok pueden hacerlo así si no quieren pañales no quieren hacer la compra grande de pañales meten el el tsai el tsai también creo que el game está calificando pero el game ya saben el game que es regular que cuesta 15 99 no el otzi es el otzi como que nunca ha calificado para la del cliente ay se me está cayendo mis pañales bueno déjenme les muestro mi recibo miren ahí está hay noches del tsai este es el 15 de la mañana miren el down y cuesta 15 99 el tsai 15 99 cupón de 4 cupón de 3 y pagué con puntos y me imprimió la catalina de 10 dólares les voy a mostrar aquí en el otro recibo que estuve utilizando la catalina de 10 miren ahí está la catalina de 10 que utilicé rolo la catalina así que no hay pretexto rola la catalina ahí está los pampers ahí está las bounty ahí está la catalina de 3 de 10 a cupón de 3 cupón de 50 centavos yo pagué 20 dólares en puntos y lo demás de mi bolsa y recibí lo que fueron 19 dólares en catalina 19 dólares en catalinas 5 por el papel 4 por los pampers y 10 dólares y se me volvió imprimir la catalina de 10 dólares así que buenísima oferta vámonos chicas a la tienda de walrus no se les olvide de regalarme un like de verdad que lo aprecio mucho compartan el vídeo para que las demás personas puedan aprovechar se me imprimió una esta es una catalina es una promoción que se me imprimió del has sal y hansen compras 2 se dan 3 y compras 3 te dan 5 para el producto del sal y hansen y aspiran 11 15 vamos a guardar esto porque puede ser una muy buena oferta este en los próximos días ok así que bueno vámonos chicas funciona aquí les voy a poner rápidamente los productos que a mí me funcionó en el gasto es 30 estar andando a catalina de 10 ahí están los productos que funcionan hagan sus este sus combinaciones también funciona el gain líquido que es regular que cuesta 15 99 no agarren el otzi por favor y el de perlitas también está funcionando funcionando el de perlitas de gain que cuesta 15 dólares así que vámonos chicas apresúrense porque esto se va a acabar muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye